Hola, pequeños. Hoy me siento muy emocionado porque la historia que les voy a compartir habla de un abuelito como yo. Así que, de una vez, vamos a empezar. Un día, Dios llamó a Abraham y le dijo, Tengo grandes planes para ti. Quiero bendecirte. Te haré padre de una gran nación. Deja tu tierra y vete a la que te mostraré. Así que Abraham confió en Dios y empacó todas sus cosas y comenzó su viaje. Cuando llegó a la tierra de Canaán, Dios le dijo, Esta es la tierra que yo te daré a ti y a tus hijos. Así que Abraham y su esposa Sarai armaron sus carpas y se quedaron a vivir allí. Una noche, Dios llamó a Abraham para que saliera de su carpa y le dijo, Mira al cielo, Abraham. Cuenta las estrellas, si es que puedes hacerlo. Te prometo que tendrás tantos hijos como estrellas en el cielo. Abraham creyó que Dios haría surgir de él una gran nación. A pesar de que era muy viejo, él no vio esto como un estorbo. Sabía que Dios cumpliría su promesa. Y después que Dios había hecho esta promesa, pasó todo un año. Entonces, cuando Abraham tenía 100 años y su esposa Sara tenía 90 años, Dios cumplió su promesa. Pero ocurrió que cuando Isaac tenía una edad más avanzada, Jehová probó la fe de Abraham pidiéndole ofrecer a su único hijo en sacrificio. Dios había prometido que los hijos de Abraham vivirían en la tierra de Canaán y que serían una generación próspera. Pero, ¿cómo podría pasar esto si Isaac estuviese muerto? Abraham no podía entenderlo, pero aún así confiaba tanto en Dios que no dudó ni un segundo. Cuando llegó a la montaña, Abraham ató a Isaac y lo puso sobre un altar que había hecho. Entonces, sacó el cuchillo. Pero en ese mismo momento, el ángel de Dios le llamó y le dijo, Abraham. Y él respondió, Así que, la fe que Abraham tenía en Dios era tan grande que creía que nada le era imposible y que podía levantar a un de los muertos a su pequeño hijo. Dios probó el corazón de Abraham y allí pudo darse cuenta de que tanto lo amaba y que tanto confiaba en él. Era un gran hombre de Dios. Y fue así como Dios lo bendijo y cumplió su promesa. Y le entregó una generación como las estrellas del cielo. Tanto así que fue llamado el padre de las naciones. Espero les haya gustado esta historia de abuelitos. A mí me encantó. Nos vemos hasta la próxima, chicos.